Seamos honestos, usted le dijo a Carlos Push, periodista de Milena, que se quejaba de la cargada, que se quejaba de todas las cosas que hacía el PRI. No se le diría lo que está haciendo el disco, ¿verdad? Pues es lo mismo, ¿no? Hay que ver las cosas que me contestó a Santiago Ocranio Miranda. Sin embargo, bueno, para que los presionarios y la mía ciudadanía saben perfectamente cuál es la respuesta. Entonces, sobra de un Pablo III por no estarse solo. Tenemos la percepción muy clara. Así que bueno, al final le voy a preguntar rápidamente a don César Escomedo Mayo, licenciado. Él es director del Catastro del municipio de Mérida. Tienes un programa que se llama de regularización de previsión. ¿Sabes qué? Te damos un poquito, César. Bueno, pues gracias por la invitación. Saludo a todo tu auditorio. Y como comentario, el municipio de Mérida sí está trabajando realmente. Estamos haciendo cosas nuevas. Yo creo que los hechos están allá. De hecho, ahorita, para todos los... ¿Ahora? ¿Le estás respondiendo a lo mejor? No, no. Yo hablo del Catastro. Del Catastro, por el dicho, que todas las demás direcciones sí estamos trabajando. Hay muchas cosas que se están perfeccionando, están adorando, ¿no? De hecho, ahorita estuvimos más de 25 personas, personal del Catastro y de la abducción de gobernación en Chablical. Todos los habitantes de Chablical, los colegas bomberos, estuvimos trabajando sobre la regulación de previsión legal. ¿Qué es este programa? El Catastro, una de sus funciones es actualizar la cartografía de toda la ciudad de Mérida, no solamente del centro de la población. ¿Esto nunca se había hecho? En toda la historia del municipio de Mérida no se había hecho. ¿O sea, del ayuntamiento, de César de Jorge, ni de Patricio, no lo habían hecho jamás? En toda la historia del municipio de Mérida no se había realizado. Y no se habían, y el dato exacto de los precios irregulares, pues no se tenía. ¿Qué hicimos? Había la solicitud anterior, ya con varios años de participación, y por instrucciones de la arquitecta, la presidenta municipal, la arquitecta Ángela de Carajojo, hicimos una actualización de precios del fondo legal y nos fuimos a toda la comisaría. O sea, lógicamente sacamos fuera del polígono lo que es los terrenos ejidales, porque los terrenos ejidales, pues los de los comisarios ejidales. Y de ahí teníamos un registro de 50 precios, de 600 casas aproximadamente. Y luego, posteriormente, empezamos a investigar escrituras privadas, registro público, digamos a 200. Ok, vamos a darles un punto. Entonces, partimos de cero, nunca se había hecho. ¿Cuál es la meta, entonces? Recuerdesar todos los precios de fondo legal. ¿Cuántos son, por supuesto? En lo que te iba a plantear, en Chablecal son aproximadamente 600. Ya se van en Chablecal, Conchem. ¿Estás hablando de que son 40, cuántas, como se dice? 47 comisarios. Entonces, ¿en globales tienen fondo legal? La mayoría. ¿Pero en global no son? En global, yo le calculo, porque todavía estamos en ese proceso, te decía, si sacamos 600 de Chablecal, Conchem, Sitia, Cauquel, allá teníamos más de aproximadamente como 1.300. De manera general, que además son las más grandes. De manera general, yo calculo que habrán de unas 3.000 a 4.000, pedidos de fondo legal. Y la idea es regularizar el proyecto, es la instrucción de la Presidenta Municipal, es regularizar todos los precios de fondo legal. ¿En cuánto tiene? En este momento. ¿Y si se acaba? Pues se tiene que acabar. Y ya lo estamos haciendo, digo, para muestra un botón. Entonces, por ejemplo, además, le vamos a regularizar a todos los que lo soliciten, porque la gente, lo que le estamos haciendo es que nos ayuden a ayudarles. ¿Y qué beneficios tiene? ¿Qué beneficios tiene? Bueno, te decía, uno, no tiene la certeza ni la incertidumbre jurídica. Tú tienes una casa donde tú vives y has vivido toda tu vida, y no tienes ningún documento. Y hablando con la gente, le decíamos, bueno, es que, y me dieron un ejemplo, es como que tengas un coche sin factura. ¿Tú andes con tu coche? Si te lo detienen, bueno, pues a ver cómo lo compruebas. Si tú tienes tu casa, si la llegas por motivos de trabajo, ir para otro lado, ir para otro lado. ¿Y eso te lo detectaste? Pues lo detectamos, ya teníamos la experiencia, la oportunidad, yo no he trabajado en el catártelo de Estado, y saber, fui varios años de escribano público, sé que es un problema grave de escrituración. ¿Y usted la clara que es un especialista? Entonces, bueno, a la hora de trabajar y construcción de la presidenta, puede ser algo, aparte de lo normal, que es entregar todos los documentos catástrofes, pues es hacer algo dentro de la comunidad. Entonces, déjame decirte que ya estamos, trabajamos, no trabajamos de 8 a 3, nosotros trabajamos de 8 a 9 hasta las 8 a 9 de la noche, ya ves muchísimas más. ¿Y todos los 7 a 13? Trabajamos los miércoles, estamos viendo las tardes a Conchén, yo personalmente estoy yendo, porque hay que hacer cambiar las cosas. Estuvimos, ya estuvimos 6 días, sábado y domingo, el anterior sábado y domingo, estuvimos en Conchén. ¿Ok? Este sábado nos quitamos ahorita como a las, estamos programados quitados a la una, nos quitamos como a las 3 de la tarde. Muy bien. Ya tenemos 200 solicitudes. ¿Ok? 200, 210, 250 solicitudes de este proyecto que va a ser mantienes. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo van a salir? Y bueno, sí, sí está haciendo cosas, ¿no? ¿Qué largo de regreso? 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 Yo no puedo decir que todas las que, todas las instituciones están trabajando, hay bastantes cosas que hacer. Bueno, hay temas que no me corresponden a mí, a mí, a mí, a mí comentar. Oye, ¿te puedo hablar del trabajo de Catastro, de lo que veo? Bueno, te voy a hablar, te voy a hablar. ¿Por qué le invites a regreso, tranquila, haciendo en plan? O que si tú haces el canal y querías, bueno, que invito a una comisión del PAN, para que chequen, vean lo que regreso trabajando. A lo mejor igual Rodolfo está hablando, porque no tenemos el trabajo de regreso. ¿No sabías hacer ese favor de decir a la, a la presidenta municipal que... No, es que yo no sería el conducto. Yo puedo hablar de Catastro. Yo, ¿te puedo hablar de la lectura de Catastro, que te haces el regreso de direcciones? Bueno, ya sabemos que todas las direcciones... Lo que sí te puedo decir, porque me cuesta que todos los directores están trabajando, porque teníamos reuniones en las largas, en las noches... De antes, te podría decir algo, el cambio drástico, una persona era que se trabajaba de 8 a 3, a nosotros trabajamos hasta las tardes, de los sábados, 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 de los sábados... ¿Has escuchado todo lo que dijo Rodolfo? ¿Te parece que fue de los cero, descalificativo, o fue propensivo? ¿Qué es lo que dijo Rodolfo? Depende. Pues nada es totalmente blanco, nada es totalmente negro, nada es mentira, nada es verdad, todo es pegado, todo es segura el color de que sale, que se mira, ¿no? Oiga, ya no... Pero no comparto su punto de vista. La verdad, ahí está, ahí está el punto. Voy a hacer un repaso rápido. De lo que has escuchado, Ceci, ahora sí que... Un comentario. Bueno, primero que nada, este... Muy nutrido, muy... Los comentarios bastante nutridos. Te felicito, Alejandro, porque yo, si estuviera en tus zapatos, estaría bastante en coma, de tener el presidente del PAN aquí, y de repente un director de una... Es secretario... Y el director del Catastro Municipal. Y este... Del Catastro Municipal, y están casi, casi como que a menos de un metro, ¿no? Y todos mediando la conversación. La verdad es que... Nos han tenido aquí con Angélica, y hemos... ¡Ah! ¡Qué malo! 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 Lo que le da mucho a este señor es que es así como muy... Sí, muy alegre. Y eso pues, a mí me da mucho la situación tensa. Pues muy bien. Te agradezco mucho la invitación y de lo que ha pasado en esta mesa, pues que los ciudadanos son los que al final de cuentas sufren o gozan las decisiones que toman en las urnas. Yo les quiero hacer una propuesta. Vamos a hacer un programa específico para esos periodistas. Un socialista, ¿no? También mañana es el último día en Chablecal, que vamos a estar recabando información a todos los habitantes de Chablecal. También desde los domingos trabajamos, los domingos sábados, a partir de nueve de la mañana hasta una de la tarde. En Chablecal en la Comunidad, vamos a estar en Chablecal. Maravilloso. Ya nos vamos, Ruedo. Un gusto platicar con ustedes. Les agradezco mucho, Alejandro, y reiteramos la invitación a los amigos del PRI a debatir sobre este tema. En 20 días se cumple un año de esta alcaldía encabezada. ¿Vas a encabezar alguna marcha? No, no, no. Nosotros, nosotros, nosotros la ciudadanía, como bien, digo, aquí va a ser la que califique, pero bueno, ante esta circunstancia, vamos a analizarlo en estos días, ¿no? Porque igual aquí, con todo respeto a los amigos del PRI, pues ellos no tuvieron la oportunidad de decir los logros, como bien aquí valientemente el director dice, en mi dirección sí se está trabajando. Bueno, y escuchamos lo que hace en las comisarías del norponiente de la ciudad el filón económico de los terrenos. Allá los están legalizando a aguas, ¿ah? Y luego entonces se van a poder vender. Bueno, ya nos vamos. Quiero agradecerles a Ché, por favor, su atención. Gracias a los unidos, gracias a Ceci, gracias a Rodolfo, gracias a César, gracias a todo el equipo. Nos escuchamos la próxima semana aquí en el Punto de Vista, el único espacio donde se ejerce verdadero liderazgo de opinión. Gracias.